Es primero de marzo, día de San José, Nacional de los Derechos del Consumidor y restan 305 días para finalizar el año. En 1678 se fundó San Carlos de Austria, hoy capital del estado Cogedes. En 1830 Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Combia y la entrega al general Domingo Caicedo. Tal día como hoy, pero en 1927 nació en Marquisimeto el músico Vinicio Adames, director del Orfeón Universitario de la UCB. En el año 2008 se desata una crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela luego de la muerte de alias Raúl Reyes, miembro del Secretariado de Guerrilla Colombiana de las FARC. Más allá de nuestras fronteras, en 1994 nace la Europa de los 15, Suecia, Austria y Finlandia se incorporan como nuevos socios de la Unión Europea. El primero de marzo del año 2004, un informe de la FAO concluye que la inanición amenaza la vida de más de 800 millones de personas en 36 países, 23 de ellos africanos. Hasta aquí las efemérides por el día de hoy. Les habló Willitsa Arcaya. Continúen en sintonía de su radio Caracas.